¡Suscríbete! La tinta como que ya no está segura de si te queda un tinte atrevido, divertido o si ya solo te haces un tinte global. O si nos cortamos el cabello, que también estamos viendo el corte de cabello aquí en nuestra primera modelo. Este, por ejemplo, este tinte verde, me decías la de los 30, también podemos utilizarlo. Por supuesto, o sea, siempre con un diseño bien cuidado, una buena elección de tonos, porque no todos nos van. Entonces, en su caso, tiene el cabello oscuro. Y aquí para dejar, ajá, dime, dime. Y estamos resaltando su rostro con un tono verde aqua, entonces le queda súper bonito, se ve elegante porque no está saturado. Realmente estamos utilizando solo un poco efecto de color y nada más, no estamos haciendo todo el cabello verde. ¿Qué es lo que te iba a comentar ahorita? Tenemos unas pistas que quiero que las vean ahorita ahí en casa y lo que no se debe hacer, para que pongan atención, porque hay de verdes a verdes y también hay que combinar el cabello con su cabello natural, el cabello con tinte con el cabello natural, que es lo que estamos viendo acá. Aquí lo estamos viendo en su totalidad en un rosa que no se ve nada bonito. No, cero. Este verde tampoco, verde ni nada. Nada, nada que ver. O sea, por eso tenemos que estar conscientes y elegir un muy buen tono. Y sobre todo el diseño, es súper importante. Perfecto, ahora nos vamos con la segunda modelo, que en este, ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? Ale nos está representando lo que alguien usaría de 40 años. A los 40, todo mundo cree que se tiene que cortar el pelo, que tiene que usar el cabello corto, y la realidad es que no. O sea, toda mujer se puede ver increíblemente guapa con el cabello largo. Eso sí, súper cuidado. Y también puedes echar mano de cortinas, de extensiones. O sea, hacerte una queratina para que siempre estés peinada. Eso sí, cuidar muchísimo la calidad del pelo largo. Además, a esta edad es bueno agregarle un poco de luz a nuestro rostro para vernos un poquito más jóvenes. Así es. Nos vamos con la tercera modelo, que me encanta y creo que es de mis favoritas. Se le ve increíble este tono. Aparte, Rosy es consentida de nosotros. Ella nos está representando las mujeres que se quieren dejar la cana. ¿Cuál es el mito? Que te ves grande, que te ves desarreglada y cero que ver. Siempre y cuando, por supuesto, cuides que esté el corte perfectamente hecho, el brillo del cabello es muy importante y sobre todo el mantenimiento. También hay un mantenimiento. ¿Y qué me dices del corte? Porque una cosa es decir, me voy a cortar el cabello y que se vea típico peinado, ya sabes, de señora, ya de las lomas. No necesariamente. Queremos algo moderno, atrevido, como el que estamos viendo aquí. Exactamente. Siempre sin salir de la elegancia, porque obviamente es una señora y tenemos que hacerle un corte súper elegante, súper cuidado. Con los laterales limpios voy a girarla un poco para que vean este volumen tan bonito que hace una forma espectacular en la cabellera. En la parte de aquí abajo estoy viendo que está un poco más oscuro, que también se ve súper lindo. Así es, porque en realidad estamos respetando la naturalidad de su cabello. Todo el pelo es cana, solo hacemos un matiz para que se vea súper brilloso y tenga un tono que se vea así, que se vea espectacular. Que se vea espectacular. Cristina Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya lo saben, que aquí en el Universo de Cristal les presentamos los mejores tips de belleza, así que por favor síganos en nuestras redes sociales, porque aquí tenemos todo el resumen de lo que sucedió este día. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!